Hola, buenas tardes, buenas, saludos a todos. Espero se encuentren bien. Vamos a ver eso. Hemos estado trabajando lo que son piedras. Recuerden que la semana anterior yo les había explicado que cuando se trabajan piedras se debe pintar en blanco. ¿Para qué pintar en blanco? Para que cuando vamos a aplicar el color no nos cueste. Y la pintada se vea más nítida. Entonces, pintando la piedra en blanco. ¿Ok? La dejamos secar. Aquí. Pintura sobre piedras. Pintar piedras nos van a funcionar para colocarlas en las puertas de las casas, para decorar espacios en una zona verde, para un jardín, para un pisapapeles. Si la piedra no la pintan en blanco y proceden a trabajar directamente sobre la piedra, no hay problema. Pero, les va a quedar así. De esta manera. Entonces, tienen que volverle a pasar tintura hasta que tome el color, como este. Cuando vamos a trabajar en piedras, vamos a utilizar los pinceles que ustedes dispongan de liner, de brochas secas redondas, lengua de gato, duros o suaves, con los que ustedes puedan trabajar. Bueno, me han preguntado que si no tienen piedras, que cómo pueden hacer. Entonces, yo les explico que ustedes tienen un pedacito de pasta moldeable. Entonces, lo que tienen que hacer es flexibilizarla, flexibilizarla, para formar una piedrita. ¿Ok? Las piedras son de diferentes tamaños, de diferentes formas. Entonces, ustedes la forman, la alizan por donde quieren pintar. ¿Ok? Aquí estaba trabajando, por eso tengo un poquito de pintura y mezclan a mano. ¿Ven? La forman. Y ya nos va a funcionar. De una forma decorativa. ¿Ok? ¿Ya ven? La aplastan. Y hacen la piedrita, el tamaño y el diseño que ustedes quieran. Ahí tenemos. La dejan secar. La pueden ondear un poquito atrás. Y la dejan secar. Entonces, cuando ya seque, ya podemos trabajarla. Y pintarla. ¿Ok? Voy a proceder a enjuagarme un poquito las manos. Para pintar. Ya tenemos una pintada en blanco. ¿Ok? Vamos a ver. Una vez secas las piedras, ya podemos dar los diseños que ustedes gusten. Hacer un paisaje. Pintar figuritas. Un atardecer. Un atardecer. Un anochecer. Un anochecer. ¿Ok? Vamos a ver. Vamos a utilizar para un atardecer amarillo. Vertimos en la paleta amarillo, rojo y naranja. Si no tienen naranja, pueden usar mandarina. Si no, pueden usar los tonos que ustedes gustan. Negro con fusia. Negro con rosadito. Bueno. El tono a gusto de ustedes. Entonces, teniendo esta piedrita, vamos a proceder a hacer la degradación para que aplen, para que lo tomen en práctica en la casa. Limpiamos bien el pincel. Vamos a ver. Sacamos la pintura ya y lo pasamos por este otro. ¿Ok? ¿Ok? Vamos a ver. Tengo en blanco. Aplico pintura naranja. De lado a lado. Aplico pintura amarilla. De lado a lado. ¿La ven? Voy bajando. Voy subiendo con el pincel. ¿Ok? Llego hasta arriba. Para degradar la pintura. ¿Ok? Aplico pintura amarilla. Y aquí al final, para ver la oscuridad, aplico negro. Como para hacer la parte del piso. ¿Ok? Vamos a ver. Creo que esta me quedó muy arriba porque la piedra es pequeña. Pero si no, ahorita le bajamos el color. ¿Ok? Dejamos secar. Mientras esta seca. Vamos aplicándole a esta. ¿Qué le vamos a hacer a estas piedras? Vamos a hacer, para trabajar, pintura directa sobre la pieza. Entonces yo puedo hacer, que se yo, un paisaje, puedo hacer unas montañas, puedo hacer, que se yo, utilizar plantillas. Entonces, vamos a ver cómo nos da. ¿Ok? Esta que ya está sequita, le vamos a volver a dar, naranja, amarillo, y bajamos con amarillo. Esta es la segunda pasadita que le doy. Subo y bajo. Y arriba le vamos a meter rojo, para oscurecer. ¿Ok? ¿Ok? Bajamos con lo que tenga el pincel. Y lo degradamos. Vean que yo tomo el pincel de lado, al lado. ¿Ok? De esa manera, no me van a quedar rayas, y voy a poder trabajar, más libre. Abajo le metemos más amarillo, porque es donde llega la claridad. ¿Ok? Esta la vamos a hacer fácil. Vean qué bonito. Vamos a secar un poquito. Tomamos la secadora. Para poder ir trabajando. Y secamos. ¿Ok? Secamos. Una vez seco, vamos a hacer lo siguiente. Con un pincel más pequeño. Vamos a buscar un pincelcito más pequeño. Y aquí tiene que haber uno. Vamos a proceder a hacer esto. ¿Ok? Colocamos negro. Pintamos acá en negro. Vamos a hacer como un monte. Tapando todos los poquitos de huequitos que quedan al tono al fondo. Si queremos hacer un poquito de vegetación, hacemos esto. Con negro, que entre a la oscuridad. Para que se vea a lo largo. Para que se vea a lo largo. Humedecemos el pincel. Para tapar todos los bordecitos. Los huequitos que quedan. Ok. Ahí tenemos esto. Ahí vamos a ver. Podemos hacer uno un poquito más arriba del negro. Como un tipo de montaña. Ok. Ahí lo tenemos. Ahora bien. Vamos a lavar el pincel. Ok. Para cambiar. Y secar eso. Vamos a ver. Procedemos a secar lo que estamos haciendo. Ahí tenemos. Ok. Ahora sí. Aplicamos un poquito más de negro. Humedecemos el pincel para que no les cueste. Y vamos a hacer lo siguiente. Vean que fácil. Cargamos de negro. Y hacemos esto. Ok. Vamos a ver una práctica. Ok. Hacemos otro aquí. Y hacemos otro aquí. Y hacemos otro aquí. Ahí está. Esto es muy fácil. ¿Vale? Tres cruces. Ok. ¿Vale? Qué fácil. Y ahí tenemos una piedrita. Vamos a hacer un poquito de vegetación. Un arbolito por allá al final. Utilizando negro. Por acá. Por acá. Por acá. ¿Vale? Y sellamos estos huequitos que se ven aquí. Mientras aquí se va secando. Y hacemos un poquito de negro. Y hacemos un poquito de negro. Con esto. Acá. Y acá. Un monte. Ahí está. ¿Vale? Qué fácil. Ahí hay una piedrita. Sencilla. Como un arbusto. En primer plano ahí. Y unas cruces. Podemos usar un poquitito de azul. Y damos más oscuridad acá. Un poquito de azul. Vean qué fácil. Ya tenemos una piedrita. Dejamos secar. Y con el pincel delineador. Vamos a hacer. Como el manto. Vamos a secar. Y vamos a coger blanco. Lo secamos bien. Y podemos dibujar. Para que no nos cueste mucho. Uy. Dejemos que seque esto. Un manto. Para acá. Para acá. Para acá. Y acá. Entonces aquí. Metemos pintura blanca. Metemos pintura. Y metemos pintura blanca. Vamos por acá. Andulamos acá. Estamos pintando piedras. ¿Ok? Un tema. Sencillo. Que nos distrae. Van a aprender. Van a hacer sus propios proyectitos. ¿Ven? Ahí hay una piedrita. Sencillo. Ahora podemos hacer. Con el mismo pincel. Pequeñito. Como un monte aquí chiquitito. Como un sacatillo. Levantando pequeños. Plitos. Ahora sí. Ahí tenemos. Como ya secó la parte de arriba. Vamos a utilizar el pincel pequeñito. Voy a buscarlo por aquí. Con el que estamos trabajando. Y vamos a meter un poquito de rojo. Y negro. ¿Ok? Para oscurecer. Acá. Después de aquello. Metemos rojo y negro. Para que la noche se haga más oscura. ¿Ven? Y degradamos. Y le metemos el naranja. Y le metemos el naranja. Metemos naranja. Y vamos a lavar el pincel. De esta manera. ¿Ok? No dejemos que se nos manche. La pieza. ¿Ok? Lo que estoy haciendo es metiendo un poquito de rojo. Para oscurecer. El atardecer. Esto se lo va a ir dando uno conforme va avanzando con la pieza. Si yo le quiero meter color rojo. Si bien quiero meter un poquito más de claridad. Aquí le meto. Como hacer unas nubes. ¿Estás ven? Y ahí va. Ahí tenemos la primer piedrita. ¿Ven qué bonito? Sencilla. Bonita. Aquí la tenemos. ¿Ok? Vamos a ponerla por acá. Y esta la tenemos ahí pintadita. ¿Ok? A esta. Le vamos a hacer. Una casita. ¿Ok? Vamos a ver. Tenemos esta casita. En este caso yo les voy a enseñar esto. Pero ustedes pueden calcar un paisaje. ¿Ok? Voy a calcar. Si la calco. Me queda mejor. Voy a tomar un pedacito de papel carbón. Para que ustedes calquen en la casa. O la pueden dibujar directo. No hay ningún problema. ¿Ok? Vamos a ver. Acá se la puedo poner en el centro. La puedo poner a un lado. Lo que vamos a hacer. Aquí coloco el papel carbón. Y procedemos a calcar la cabeza. ¿Ok? Calcamos. Vamos a ver. Que la calca nos quede. Los detallitos se los podemos ir haciendo luego. Porque como la piedra no tiene una forma plana. Entonces nos va a costar. Pero ahí la tenemos. ¿Ok? Calcadita. ¿Ok? Entonces. Con la casita en la mano. Yo digo. Vuelvo a repintar. ¿Ok? Ahí la tengo. Ahí está. Ahora. ¿Qué color quiero en la casa? Ustedes eligen el color. Puede ser blanco. Puede ser crema. El color ustedes. Lo eligen. Escogemos un color bonito. Vamos a lavar el pincel. Vamos a lavar el pincel. Para pintar con este. ¿Ok? Con este o con uno pequeño. No hay problema. Vamos a buscar un color para la cara. Vamos a ver este color. ¿Ok? Vamos a ver cómo queda con este color. Se ve bonito. ¿Ok? Como ya tiene base naranja. Entonces ahí nada más hay que cubrir. Vamos a ver. Pincelito. Por aquí. Y por acá. Vamos a ver. Pasamos por acá. Yo paso. Y sé que ahí está la puerta. Pero ahora la dibujo. Pinto. Y pinto lo que es. Esta parte de la casa. ¿Ven? Que se ve bien clarito el color. ¿Ok? Ya yo sé hasta dónde llega el techo. Y hay que darle por lo menos dos pasadas. Pasé encima de puertas y ventanas. Para que no me cueste. Para hacerlo más fácil. ¿Ok? Ahí está. Dejo secar. Y voy dibujándole. Como el piso. ¿Ok? Ahí. Para el color del piso. Puedo usar un color café. Como en la paleta tengo un poquito de naranja. Le voy a mezclar negro. Para que me dé un café. ¿Ok? Vamos a ver. Naranja y negro. Lo revuelvo. Y voy formando un color café. ¿Ven? Con lo que me queda en la paleta. Entonces hago un color café. Que me va a funcionar. Para trabajar el piso. Pinto. Y le meto un poquito de amarillo. Para ir retocando. ¿Ven? Si no tienen colores. Y ocupan un color. Pregúnteme. Como no hemos trabajado lo que es la. La gama de los tonos. Entonces. Pregúnteme. Recuerden que nos conectamos una vez a la semana. Por medio de things. O whatsapp. Y aquí tenemos el piso. Ahora retocamos. ¿Ok? Vamos dejando que se va secando el frente de la casa. Bueno. Vamos a ir pintando el techo. El techo lo podemos pintar en un color. Siena. ¿Ok? Vamos a meter un poquito de siena. Y pintamos el techo. Vamos pintando. Rellenando espacios. Si no tienen siena. Lo pueden pintar en color rojo. El rojo. Funciona. ¿Ven? Vamos pintando. Vamos pintando aquí los colores. Que vayan matizando el tono. Aquí. Luego hacemos la simulación. De las cejas. De lo que es el zinc. Y ahí va a quedar. Estamos en plano. ¿Ok? Ahí vamos. Se meten con mucho cuidado. ¿Ok? Ahí lo tenemos. ¿Ven? Todavía vamos en plano. Ahora aquí. Vamos a meter un poquito de vegetación. Y vamos a trabajar un poquito este. Lo que es follar. Entonces aquí tenemos que es piso. Y le vamos a meter aquí unos arbolitos. Entonces los arbolitos lo pueden hacer con color negro. Vamos a ver. Tenemos negro. Y le podemos mezclar un poquito con el naranja. Para que no de negro negro. Y metemos aquí. Bien. Tengo un arbolito. Tengo otro arbolito. Lo voy a hacer anchito. Ahí lo tengo. Le metemos un poquitito de amarillo. Para acá. Para darle un poquito de claridad. Hacemos esto. Quiero que lo vean bien. Por acá. Para hacer unos ramajes. Nada más deslizan el pincel. Muy suave. ¿Lo ven? ¿Lo ven? Aquí podemos hacer otro. Se me ocurre por acá. Otro por acá. Otro, otro por acá. Le metemos amarillo. Amarillo. Esto lo vamos a hacer como torcido. Es un árbol grande. Que recae sobre eso. Ahí. ¿Lo ven? Todavía vamos a medio camino. Vamos a utilizar el pincel de lengua de gato. Que son estos. Y entre más viejos queda mejor. Para hacer lo que es el follaje. ¿Ok? Aplicamos en la paleta de color. Un poquito de azul y negro. Y lo cogemos. Cogemos. Y limpiamos. Cogemos negro. Cogemos azul. Y limpiamos. ¿Ven? Y venimos acá. Y hacemos vegetación. Ahí tenemos la vegetación. O también se le llaman copitos de los árboles. Lo ven. Ahí. ¿Lo ven? Metemos un poquito más de azul. Y metemos un poquito más. Ahí lo tenemos. Ahora. Ahora. Porque la casa se ve. Más grande que los árboles. Entonces vamos a correr. Para arriba. Vamos a ver vegetación. Para que vaya creciendo el árboles. Ahí vamos. Abajo. Le vamos a meter un poquito de verde. Puede ser el verde navidad. Con lo que tiene el pincel. Ya piden ayuda a las pinturas. Vamos a meter un palito. Metemos un poquito de verde. Cogemos el pincel. Lengua de gato. Limpiamos en la paleta. Y le vamos a meter a este otro. Ok. Con negro. Negro ya no me queda. Y le metemos aquí. Aquí. Vamos a cogerla acá. Acá. Y metemos verde. Y metemos un poquito de verde por acá. Para hacer vegetación. Bueno. Y se va cerrando en vegetación. Y se va cerrando en el pincel. Es un árbol. A este. Ya tiene negro. Metemos un poquito de verde. No le vamos a dar mucha claridad. Porque ya está de tarde. Ok. Está bien. Metemos abajo. Acercamos a la casa. Mientras tanto. Haya secado eso. Ahí tenemos. Aquí nos falta un poquito. Para ver la vegetación. Vamos a ver si la casa ya. Se le puede dar otra pasadita. Para continuar. Vamos a ver. Tenemos esta pintura acá. Y le vamos a dar otra pasadita a la casa. Ok. Aquí tenemos ya la pared. Pintadita. Ok. Ahí. La pared tiene que quedar bien pintadita. Para que se vaya viendo. Ya una vez haya secado. Revisamos. Y vamos a ver. Vamos a ver si ponemos un poquito de negro. Con el mismo tono. Para darle sombra. De esta manera. Con la punta del pincel. Limpiamos. Humedecemos con el mismo tono. Humedecemos. Y el mismo tono con negro. El mismo tono con negro. Vamos a echar un poquito más de pintura. Vamos a ver. Con el tono. Para dar sombra. Con el mismo tono. Le aplicamos negro. Oscurecemos. Y damos sombra. Sombra la vamos a dar acá. Suavecito. Ok. A este lado. Que la piedra. Queda un poquito incómoda. Porque pesa. Vamos a ver. Acá. Un poco logran ver. Acá. Limpiamos el pincel. Aplicamos color normal. Y lo vamos degradando. Para que se vea como sucio. Por acá abajo. Por acá. A los laterales. Con un poquitito de negro. Y acá. Ok. Lavamos el pincel. Y aplicamos pintura. Del tono. Y la degradamos. Un poquito. ¿Lo ven? Hacemos la separación. Esta separación. Con el mismo tono. Que es. Acá. Cogemos un poquitito. Y hacemos la sombra. O el corte. Y bajamos para acá el pincel. Como haciendo una sombra. Tiene que quedar como manchado. Pero no puede verse la mancha. Entonces yo limpio con el pincel. Aplico pintura limpia. Para recubrir. ¿Lo ven? Ahí vamos. Aún nos falta. Metemos un poquito de sombra. Y vamos a secar. Ok. Vamos a secar para adelantar un poquito. ¿Cuándo ya esté seco? Vamos a ver. Esta piedra pesa. Ok. Vamos a dibujar. Puertas y ventanas. Ok. Vamos a ver. Dibujamos. La puerta y la misma ventana que tenía. Acá. A la altura. De la puerta. Se dibuja la ventana. A la altura de la puerta. Se dibuja la ventana. Y vamos a rellenar con un pincel delineador en negro. Ahí va muy fácil. Vamos a rellenar en negro. Para que me vean bien. No me rellenamos. Ahora yo me acomodo. Pintamos. Pintamos en negro. Puerta y ventana. Ahí la tengo. Pinto la otra. Pinto la otra. Pinto la otra. Pintura sobre piedras. Sale económico. Consigue una piedra. Las pinturas acrílicas ya ustedes ya las tienen. Y nada más tienen que sacar el ratito para que pinte. Ok. Van pintando despacio. Con mucho cuidado. Ok. Cuando ustedes se dan cuenta ya tienen pintado. Ok. Aquí se me coló un poquito. Vamos a alinear. Alineamos. Ok. Ahí la tenemos. Ven la sombra. Ahí ya se va viendo la sombra. Ahora vamos a trabajar un poquito lo que es el techo. Recuerden que aquí pusimos siena. Ok. Entonces el color que ustedes coloquen. Lo colocan aparte. Y van a colocarle un poquitito de negro. Para oscurecer. Y lo mueven. Y lo mueven. Van a prepararse un color más fuerte. Ok. Ahí lo tenemos. Vamos a acomodarnos. Pero antes de eso. Van a hacer lo siguiente. Ya prepararon el tono. Entonces. Van a hacer lo siguiente. Van a coger un poquito de amarillo. Un poquito de amarillo. Y le van a dar acá. Tengo el color siena. Y lo introducen. Y van a meter como una luz. En amarillo. Como para dar una claridad. Ok. ¿Lo ven? Cogemos un poquito de amarillo. Y lo introducen. En el techo. Como en el techo. En la parte de adelante. ¿Lo ven? Eso es para dar claridad. Que no se vea la marca. No es pintado. Sino que lo tienen que hacer degradado. Ok. ¿Lo ven? ¿Para qué? Para que se vea. La claridad. Ok. Ahí está. Ahora bien. Con un pincel delgadito. Con el tono. Que usaron de base. Con un poquito de negro. Vamos a hacer. Simular las tejas. Vamos a ver si me acomodo. Ok. Acá. Vean. Cogí el tono. Y voy a acomodarme. Y van a ver. Hago una rayita. Ahí me ven. Ok. Hago una rayita. Delgadita. Y voy haciendo rayitas separadas. Delgaditas. Para simular las tejas. Aquí. Ahí. Con la misma pintura. Vamos a hacer las tejas. Vamos a ver. Si me puedo acomodar. Acá. Una teja. Van haciendo las tejitas. Acá. Ahí van. Ok. Las ven. Voy a acomodarme. Para terminar las. Hacer las tejitas. Ahí me quedan. Me quedo acá. Vamos a ver. Como nos queda mejor. Para que vean. Aquí. Acá. Lo ven. Ahí tengo. Aquí tengo que hacer la presinta. esta parte y prescinta y esta otra partecita que viene aquí entonces paso una línea que quede oscuridad y aquí voy a hacer la separación ahí no sé si me enfoco bien vamos a cerrar un poquito más metemos el mismo tono y hacemos las canoas para acá que no quede tan cargado acá para arriba vamos a cerrar un tono vamos a cerrar, make sa pases 8-2 cm3,1 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 cm3,2 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 cm3,1 cm3,1 s4,1 cm3,1 cm3,2 cm3,2,1 cm3, 2 cm3,2 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 cm3,1 cm3,3 cm3,t2,0,5 cm3,1 cm3,2 cm3,2 cm4,3 cm3,2 cm3,0,0,5 cm3,1 cm3,2 cm3,1 cm5,2cm3,1 cm3,2,H! para que quede un poquito de color un poquito de sombra vamos a repasar esta que se me movió vamos a repasar esta que se me movió por ejemplo ahí se me movió entonces me voy a devolver sacando un poquito de oscuridad meto un poquitito de amarillo y lo mezclo y luego hago las líneas otra vez hago las líneas ahí están las líneas ok a esta parte de aquí vamos a alinear desde abajo y vamos a hacer esta partecita de acá de donde uno va acomodando la pintura que se pasa o se ve entonces ustedes rellenan y aquí hacemos las líneas de la madera las tablitas aquí las tenemos ahí la tenemos ahora sí vamos a aclarar un poquito más acá le vamos a meter el siena para hacer el camino y amarillo vamos a ver metemos un pincelito con siena y amarillo vamos trabajando acá vamos amarillo vamos a estar trabajando esta parte y vamos dando como un poquito de luz con el amarillo ya ha secado lo que estaba ahí y le damos como un tipo de brocha seca cogemos un poquito de amarillo y le metemos acá ok siena amarillo y le metemos el café ok a la entrada le metemos amarillo para que se vea claridad y aquí le metemos el cafecito oscuro ahí la tenemos mientras ella va secando aquí esta me quedó un poquito ancha la ven entonces yo la voy a arreglar porque uno ve lo que va sacando ahí y quedó ancha pero nada más la arreglo aquí estamos trabajando despacio para que ustedes puedan ir haciéndolo luego y luego hacemos esto ahí está ahora bien ahí la tenemos vamos a hacer la vegetación por acá con verde y el pincel de lengua de gato vamos a ver cómo nos acomodamos aquí nos traemos el pincelito aplicamos pintura verde limpiamos con un poquito de negro y vamos a hacer vegetación acá me gusta que lleve vegetación a la orilla de la casa entonces aplicamos y aplicamos el verde ahí está muy bonito se va se va viendo aquí aplicamos el verde con el negro para hacer vegetación y ahí vamos se le va quedando bonito y ahora vamos a aplicar un poquito de luz en el verde entonces vamos a coger un verde claro y vamos a secar un poquito el pincel pero dejamos siempre que haya ahí cogemos limpiamos y aplicamos acá un poquitito cogemos limpiamos y aplicamos bueno eso este que está por acá le vamos a hacer un poquito de follaje para que se pierda ese tronco cogemos verde y negro y hacemos acá ya no quiero ver un palo ahí nada más lo borro y hago vegetación a ese lado de la casa ahí está mi vegetación la naturaleza en los paisajitos se ve muy bonita entonces se me ocurre hasta le vegetación ve una vegetación encima de de la casa entonces con negro voy a acomodarme voy a acomodarme voy a coger negro humedezco el pincelito lo como y hago como unas ramitas como que salgan de aquí encima de la casa ahí con el pincel con lo que tiene lo que vamos a hacer es vegetación aplicamos aplicamos aquí un poquito acá y le aplicamos el pincel para que lo vean bien entonces vamos a acomodarnos aquí y hacemos unos arbustos me gusta que me caiga en la casa y así le va más elegancia por allá atrás ahí entonces aquí me gusta que haya vegetación y le vamos a poner aquí no 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 se ve y la voy subiendo vean que bonito se ve el amarillo ya secando en en la puerta de la casa aquí le voy a poner un poquito de verde con lo que tiene el pincel le meto un verde claro y hago vegetación ahí está ahora bien ahí lo tenemos vamos a meter aquí un poquito del verde que queda para ir dando un verde oscuro pero no tan claro verde oscuro claro pero no tan oscuro o verde claro oscuro pero no tan claro y aquí le quiero meter un poquito de claridad acá ven ven que bonito ahora vamos a trabajarle un poquito luz en blanco en clarito puede ser blanco o amarillito a largo un poquitito acá le metemos un negro para dar claridad y le metemos unas por acá para dar un poquito de claridad acá unas rayetas entre blancas y negras vean que estamos creando lo único que calcamos fueron las la casita a esta ventana le vamos a hacer una separación en el centro este es un video muy particular para que ustedes trabajen de una manera más tranquilos que lo que estén haciendo lo hagan con mucho cuidado para que les quede bonito a partir de una piedra un paisaje bien bonito ahí lo tenemos ahí van viendo vamos a dejar que seque un poquito y le vamos a hacer una luz una luz a las ventanas difícil porque la piedra pesa mucho entonces me queda en como sostener la piedra para ir pintando esta piedra pesa como un kilo ok pero aquí ya la vamos teniendo ok ven la casa parecía feo el color pero no quedan bonitas quedan alegres ahí está ahí lo tenemos ahora aquí arriba para que no nos quede la piedra pelada le vamos a meter el rojo rojo y en naranja rojo y en naranja rojo vamos a meterlo con esto para hacerlo más puede ser media piedra la que uno pinte no necesitan pintar toda la piedra atrás saben que esta piedra no está pintada atrás pero si tenemos que arreglarle esto para que se vea bonita estamos arreglando por detrás si yo quiero la pinto todo si quiero trabajo en la mitad que me quede bonita pero le degrado el color la dejo terminadita aquí ahí la tengo me gusta sencillo a la hora de estar pintando pero queda bonita ahora le voy a hacer unas florcitas en un color puede ser este colorcito que es color guardia cuando vamos a hacer florcitas voy a recordarles puedo usar cualquier pincel pero cargo de pintura y limpio para no hacer la mancha y hago lo siguiente aplico muy poquito brincote como brinquitos limpio y aplico para que se vea bonito el frente de la casa aquí y aquí cuando ya aplico un color cualquiera con un poquito de blanco con el mismo pincel y limpio y encima de esas florcitas aplicarlos ahí está ven que bonito yo no sé si lo logran ver bien aquí ahí lo ven ahora le voy a aplicar aquí un poquito de rojo y le aplico blanco como si hubiese una jardinera una veranera perdón y aplico limpio y aplico blanco ahí está si quiero no lo quiero ver tan oscuro el árbol le puedo meter tonos verdes pero ahí ya lo tenemos solo me queda un detallito acá que se puede ir mejorando buscamos el pincel porque hasta que vaya secando uno va viendo y voy a arreglar este detallito acá que se ve como dañadito y me meto sombra sombra como el techo y me meto sombra aquí a lo mejor es como la sombra del zinc le meto un poquitito de amarillo y ahí ahí lo tengo a esta parte de aquí vamos a ver le voy a hacer la sombra que me falta aquí ok ahí tiramos esta línea para que se ve ahí está pues ahí ya lo tenemos un poquitito de amarillo acá y el mismo tono de base como estamos mejorando se me corta un poquito un poquito y hacemos esto acá ahí mejoramos ¿está bien? ok una vez terminado esto se deja secar y se le aplica laca aquí vamos a hacerle unos blanquitos para que se le vean y negro como un gris como unas ramas como unas ramas quiero ver ahí quiero que se vean unas ramas ustedes van detallando a mi me gusta mucho verlas así ahí lo tenemos bueno ahí tenemos una piedrita ahora vamos a ver si hago la última piedrita para hacerla rápido porque si no se nos va a hacer muy largo el video y por pintar piedras no puede dar un montón de tiempo vamos a experimentar vamos a ver esta otra piedra ya tenemos esto ya hemos visto todos vamos a ver esta es la última que vamos a pintar ok vamos a pintar una piedra puede ser esta para que me quede después no se acuerde ok vamos a pintar en una base con la crema vamos a ver vean esta vean que bonita esta se me ocurre hacer unas flores entonces voy a pintar en crema con esta terminamos ok para estas que vamos a pintar tienen que practicar antes de meterse a pintar la la piedra para que no les no les cueste ok con una base clara puede ser blanco puede ser crema blanco antiguo pintamos y vamos a hacerle unas hojitas y unas flores vamos a ver hoy qué bonito van a ver se van a relajar pintando piedras de tal manera de que cuantas más piedras pinten más agilidad van a adquirir recuerden que el pintar y el hacer manualidades desestresa a la persona si lo hace libremente si lo hacen con tranquilidad y lo hacen con amor y nada hoy pueden trabajar un ratito mañana otro descansa un rato quince minutos diez minutos y cuando ustedes se dan cuenta no son diez minutos llevan horas aquí tenemos media piedra la voy a secar y vamos a proceder a pintar media piedrita procedemos a secar bueno les enseñe las tapas y no he hecho nada si no la usamos hoy la podemos usar otro día por eso no hay ningún problema ni los esténciles es que hay mucho que aprender y y el tiempo es el que apremia por el cantidad de tiempo que se puede ya el video y como vamos despacito trabajando entonces el video se hace más rápido más rápido se corre el tiempo ok vean aquí ya la tengo pintadita vamos a ver secamos para esta para esta vamos a ocupar el color que ustedes decían hacer la flor lila con blanco rojo con blanco amarillo con blanco todos los colores quedan bonitos ok creo que ya la tenemos para esto van a ocupar una base y un pedacito de papel aluminio ok van a ocupar pincel plano esto llega con pincel plano y aquí tengo los pincelitos planos flores pequeñas pincel pequeño flor grande pincelito más grande estos pinceles sencillos vamos a ocupar una toallita para limpiar el pincel y vamos a limpiar con agua limpia bajamos el pincel le quitamos el exceso de agua vamos a ver si tengo otro pincel por aquí ok vamos a ver con blanco pintura blanca y vamos a usar morado y vino vamos a ver vamos a ver cómo nos queda ok pincel tiene que estar bien bien el pincel mojamos limpiamos de esta manera quitamos el exceso de agua cargamos en una punta en el color que ustedes deseen y la otra punta con blanco y vienen y limpian cargamos y limpiamos cargamos hasta que le quede bien la carguita y limpiamos ok ahora si venimos acá vamos a ver dejamos el blanco arriba y vamos a hacer esto vamos a ver si me enfoco bien y venimos a hacer esto y hacemos unos brinquitos aquí tenemos un pétalo cargamos y hacemos el segundo pétalo aquí tenemos otro pétalo ¿lo ven? ahí sí ahí ahí lo tengo cargamos de pintura y limpiamos y aquí viene el tercer pétalo hago brinquitos y jalo hacia adentro ok vamos a hacer una flor y vamos a ver si me salió una rosa cargamos dejamos el blanco arriba y del centro limpiamos aquí y movemos acá ahí lo tenemos cuatro pétalos ok vamos a hacer una más pequeña por acá vamos a coger este pincel porque como la piedra es pequeña vamos a buscar otro pincel vamos a buscar otro pincel un poquito más anchito cargamos y limpiamos ok y esta cargamos de pintura a la mitad y limpiamos ok cargamos y limpiamos ok aquí vamos acá vamos acá vamos a ver si ven ahí cogemos y cerramos ahí tenemos una cargamos de pintura y aquí tenemos y aquí tenemos la otra vamos a ver ahí hay otra vamos a ver otra cargamos cargamos y limpiamos y vamos por acá ahí nos venimos lo ven ok ahí ya casi tenemos dos cargamos cargamos les voy a dar el espacio para que vean como limpio limpio ahí y cargo acá toco desde donde empieza este pétalo aquí y jalo de esta manera deslizando el pincel y jalo hacia adentro ok ahí tenemos dos hay que dejar que seque voy a combinar tonos ok el pincel este tienen que lavarlo sin arrastrarlo al fondo del vasito ok ok vamos a ver escogemos este color con blanco este moradito con blanco queda bonito poquita pintura aplicamos blanco y lo deslizamos cogemos pintura cogemos blanco y lo limpiamos en la paleta ahora vean estas otras estas serían de relleno dejamos el blanco abajo y jalamos acá una y jalamos hasta adentro cargamos de pintura y volvemos a dejar el blanco adentro vamos a ver si me puedo ver aquí aquí y jalamos hacia adentro esta florcita quedó grande ya me coloque de pie para que puedan ver mejor aquí hay una son cuatro pétalas esta es una florcita para relleno mientras esta seca vamos haciendo florcitas de relleno voy a hacer otra más pequeña aplico pintura morada blanca y limpio luego a cargar de pintura y limpio vamos a hacer otra aquí dejo el blanco abajo y hago una y muevo son como hojitas una y muevo cargo de pintura el blanco abajo aquí el blanco abajo cargo el blanco abajo ahí ahí ya tengo dos florcitas ahora mientras esta seca vamos a hacer una hoja vamos a hacer una hojita con verde y amarillo vamos a usar el verde navidad puede ser verde y amarillo o verde y blanco vamos a hacer verde y amarillo ok ahora si con el pincel limpio vamos a ver el pincel limpio ok cargamos en verde una punta en amarillo la otra punta igual limpiamos vamos a hacer verde amarillo hasta aquí cargar ahora vean aquí vamos a hacer una hojita venimos acá vamos a dejar el verde el amarillo adentro y acá hacemos acá deslizamos el pincel y jalamos ok vamos a ver aquí dejamos el amarillo adentro y jalamos ahí tenemos una hoja algo de verde y amarillo y vamos a hacer otra hoja aquí verde afuera y jalamos a este lado y jalamos ya tenemos dos hojitas vamos a ver es que hay que ponerse de pie para poderla trabajar porque como son una piedra y para enfocar bien vamos a hacer un verde y le vamos a meter un poquitito de color oscuro para oscurecer una hoja cogí café y lo que hice fue embarrarlo ahí ok aquí tenemos todo el reguero ok verde y amarillo para hacer hojas pero quiero oscurecer una hoja entonces tengo el verde amarillo vamos a sacar más amarillo verde amarillo y voy a meterle al verde un poquito de café y lo limpiamos acá para que ese color verde no me quede tan verde sino que me cambie el tono y la hoja que cambie vamos aquí aquí vamos a ver y vamos a hacerlo al revés vamos a dejar el amarillo afuera y vamos a hacer una hojita y jalamos ok acá cogemos y jalamos rellenamos esto aquí porque son los puntitos que se me ven a estas hojitas pequeñitas vamos a aplicar verde con café verde amarillo y un poquito de café ok aquí vamos a ver cogemos la hoja una hojita como seca ok acá acá veis una hojita como seca verde amarillito lo limpiamos y aplicamos otra hojita ok eso no quedó bien vamos a ver repetimos acá vamos a repetir esto dejamos el amarillo afuera ahí y este otro lado ok ve que se ven puntitos blancos entonces hay que retocarlos con el morado entonces nada más pasamos pintura moradita para ir rellenando o volvemos a hacer la flor no hay problema a esa le voy a hacer otra vez la hojita vamos a ver morado y blanco vamos a repetir morado cogemos blanco y limpiamos y vamos a ver otra vez para rellenar estas acá y jalamos vamos y hacemos una vueltita y jalamos vamos acá hacemos una vueltita y jalamos el color hacemos la vueltita y jalamos el color hacemos la vueltita y jalamos ok vamos a hacer flores sencillas para que nos queden ahí ¿lo ven? aquí le puedo hacer unos perillitos con el delineador vamos a ver vamos a buscar un delineador que no tenga los pelitos muy muy levantados y vamos a hacerlos en verde con un poquito de café y nos quedaba en la paleta un poquito de café o negro para ensuciar el pincel y hacemos un café ok lo traemos para acá y humedecemos el pincel y vean desde acá van a salir unas rayitas vamos a ver si las hacemos bien de caleta unas rayitas ahí le vamos a hacer una hojita ahorita ahora le hacemos hojitas de esta manera cogemos verde amarillo y voy a ensuciarle con café y sacamos unas hojitas de aquí vean de acá ahí ahí vean vamos a ver una aquí verde amarillo y vamos a limpiar acá y sacamos unas hojitas acá un pichoncillo acá sacamos una hojita como por acá y otra un amarillo la jalamos para acá y aquí ahora sí esta hay que darle otra pasada porque donde se hace la pincelada no queda bien marcada entonces hay que darle otra pasada con verde y amarillo paso a paso paso a paso vamos a buscar el pincel para hacer las hojitas para hacer las hojitas limpiamos bien el pincel vamos a descargamos verde amarillo y venimos acá y limpiamos verde amarillo ahora sí vamos a ver el amarillo lo teníamos adentro entonces vamos a veniros acá el amarillo lo teníamos adentro siempre quedan puntitos blancos pero ahí vamos deslizando deslizando ahí si las queremos ver más detalladitas todavía entonces con el verde con un poquito de negro o con el verde con el amarillo con esto mismo que hay aquí le vamos a hacer la nervadura del centro delgadita delgadita acá la nervadura aquí podemos hacer en las hojitas chiquititas ahora vamos a trabajar el centro de la flor ya con eso lo terminamos ya casi ya casi ven ahora sí vamos a ocupar café un café y vamos a ocupar amarillo entonces vamos a hacer un poquito de café con este color siena le metemos negro porque no tengo café entonces lo vamos a formar le vamos a meter negro y aquí tenemos amarillo vean aquí tenemos esto y ahora vamos a terminar aquí tenemos cafecito de esto cogemos un poquito de esto y lo revolvemos para hacer café ahí tenemos café a un lado le ponemos café y al otro lado le ponemos amarillo y limpiamos cogemos café y amarillo y limpiamos acá y van a hacer esto café y amarillo y limpiamos y le va a quedar y le va a quedar una manchita esa manchita la vamos a venir acá de esta manera café abajo y el amarillo arriba ahí tenemos el centro vamos a meter un poquito más de amarillo tal vez con este mercancía amarillo y limpiamos que no quede cargado y venimos acá y hacemos el centro lo ven que bonito cargamos otra vez y le metemos amarillo y limpiamos bien allá limpiamos bien para hacer esta otra de esta manera hacemos el centro vamos a poner un poquito más de amarillo y limpi voy a meter un poquito más de amarillo y hago como una oriola de esa manera casi las tenemos listas la piedrita a esta les vamos a poner un punto amarillo un puntito amarillo con un puntito amarillo lo podemos sacar aquí cogemos con la parte de atrás del pincel y hacemos un puntito vean que pasa cogemos cargamos ahí está esta piedrita lo ven ahí está tenemos vamos a recoger aquí el reguero para que podamos enfocar bien nuestra área de trabajo una piedra dos piedras para que pesan las piedras esta piedra y formamos una piedra recuerdan la primera que hicimos entonces cuando ya esté seco por ejemplo esta que ya está seca procedemos a echarle la caña spray en un lugar ventilado va a tener la caña spray y la hecha para que la puedan limpiar ahí ya la tenemos esta como ya secó ya la tenemos ok y esta ya está seca ok vean que bonito ahí la tenemos tomo una foto la subimos para que ustedes puedan trabajar fue un gusto espero vernos en una pronta gracias gracias